Ubique el curso en que precisa calificar las tareas. Luego, diríjase a la sección Gestión del curso, Centro de Calificaciones, Centro de Calificaciones completo. Seguidamente, se mostrarán los componentes ya existentes. Entre ellos, ubique la tarea que precisa calificar. A continuación, encontrará en aquella columna un icono de exclamación que indica que un estudiante ha entregado su tarea. A continuación, haga clic en el círculo gris y despliegue. Luego, haga clic en Calificar intentos. Luego de haber revisado la tarea del estudiante, coloque la nota de acuerdo a los criterios que se hayan establecido. Esta se calificará en base a 20 puntos. Hecho esto, ya podrá visualizar las notas cargadas en el centro de calificaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!